¿Cómo están mis amigos? Ahora voy a hacer el montaje de un circuito temporizador variable con el 555. Vamos a hacerlo paso a paso, desde este esquemático hasta el desarrollo en CocoDry. Luego también lo podemos hacer en TinkerCAD para hacer el montaje real. Por ahora vamos a hacerlo con el CocoDry. Aquí tengo el circuito, yo en CocoDry aquí tengo ya el montaje básico de la fuente, de 9 voltios, se le conecta al pin 8, al pin 4 y el 1 se le conecta a tierra. Esto siempre, en todos los 555 la gran mayoría va a ir así. Podemos seguir entonces mirando, podemos colocar esta resistencia de un K que va del positivo al pin 7. Entonces aquí sacamos una resistencia, miramos en resistencias, una resistencia, la ponemos de un K y la ponemos desde el positivo hasta el pin 7. Vamos a ver cómo le queda. Bien. Siguiente, hay una resistencia variable de 100K, o sea, un potenciómetro del pin 7 y el pin 6. Entonces, buscamos en potenciómetros, este de acá, yo podemos poner, podemos elegir este. Vamos a ver si nos permite colocar aquí al pin 6. En este circuito el pin 6 y el pin 2 no van unidos, entonces tengo que quitar esa conexión. El pin 6 y el pin 6 no van unidos. El del pin 6 a tierra hay un condensador de 100 microfaradias. Entonces, busco en condensadores que están acá, lo pongo, este tiene que ser electrolítico, y lo pongo de 100 microfaradias. Entonces, aquí como no se puede poner aquí, pues lo puedo poner, vamos a ponerlo por este lado, y va con una resistencia al pin 2. Listo, ya nos quedó el condensador de 100 microfaradias. Bien, ahora nos falta una resistencia de 6.8K que da el positivo al pin 2. Entonces, vamos a resistencia, la ponemos de 6.8K que va del positivo y va conectado al pin 2. Listo. Enseguida hay un pulsador que va de esa resistencia a tierra. Entonces debemos buscar un pulsador en el 5.55, este sería el pulsador. Vamos a ponerlo diferente. Vamos a ponerlo así. Este pulsador va aquí a tierra, aquí no nos permite colocar, aquí no, aquí el problema es que no deja la conexión muchas veces sobre, nos toca hacer estas marañas, marañas, pero igual que el circuito hace. Bien. ¿Qué nos hace falta? Miremos qué nos hace falta del circuito. Bueno, dejemos eso ahí. Nos hace falta simplemente la salida del LED con una resistencia de 220 ohms. Entonces, una resistencia, la salida del LED, podemos usar el LED primero, y una resistencia de 220 ohms. La podemos poner así, la ponemos acá, el 3, y esta tiene que ser de 220 ohms. Entonces, aquí la ponemos, los 20 ohms. Listo. y esta resistencia va conectada a tierra, el diodo conectado a tierra. Ahí nos queda. Bueno, aquí es indiferente si pongo la resistencia primero o después. Ahí se puede poner de cualquier manera. Ahí lo puse al revés, pero no importa, el circuito funciona bien. Veamos funcionar el circuito. Lo que debe darme es un temporizador. Esto, no mire bien de cuánto es la resistencia, es de 100K. Aquí está en el 50%, si me llega hasta 5K. Aquí el tiempo que me va a dar, va a ser más grande, en la medida de que esta resistencia, aumente o disminuye. Entonces, si yo pulso, el LED enciende, y ahí al poco tiempo, se apaga, porque hay poco tiempo. Aumento más el tiempo, dura más tiempo prendido. ¿Cómo lograríamos aumentar el tiempo en mayor medida? Aumentando la resistencia, pongámosla, por decir algo de 1000. Entonces, ahí ya me va a dar más tiempo. O aumentando también el condensador, lo pongo de 1000. Entonces, yo pulso, y ahí sí, le da más tiempo. O sea, es un tiempo. Este temporizador se puede usar para muchas cosas. Yo quiero encender algún aparato durante un tiempo determinado. Por ejemplo, una resistencia calentadora, la pulso, para que caliente solamente una pequeña cantidad de tiempo, que es el que requiero para que funcione. Si lo hago manualmente, me puede pasar el tiempo, pero con este circuito, el tiempo va a ser siempre preciso. Y de esa manera la resistencia calienta el tiempo que tiene que calentar. O por ejemplo, en la cuestión de fotografía necesito una exposición de luz de cierto tiempo. Esto sirve para hacer la exposición de luz. De esa manera, logramos tener tiempos que lo pudiéramos colocar, tendríamos que hacer un análisis del circuito para ponerle cuánto tiempo me da según la posición de protección. Este circuito muy interesante se llama monostable de 5 en 45 y lo que es posiblemente es un temporizador que el tiempo va a depender del condensador y de esa resistencia y aquí ajusto yo el tiempo. Entonces, si le pongo menos tiempo aquí me va a dar menos tiempo. Si le pongo más tiempo aquí mayor valor me va a dar más tiempo. Este es el circuito del temporizador. No se le olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, darle las gracias. Para yo poder seguir haciendo estos circuitos que les puede servir de mucho. Muchas gracias y hasta luego.